Ellos dieron su vida por nosotros. Su lucha fue por amor y no por la gloria. ¡Libertad! Las historias reales jamás contadas de cinco héroes que con su sacrificio lograron la independencia de nuestro país. Cristian Esquivel nos contagiará la pasión de Tupac Amaru. ¡Si quieren seguir viviendo, bajen las armas! Magaly Solier encarnará la fuerza de la mujer peruana con María Parado de Bellido. José Luis Ruiz retrata los sueños de libertad de Mateo Kumacahua. Los indios antes sometidos, ahora son libres. Giovanni Arcel será el poeta Mariano Belgar. Porque América será libre antes de diez años. Y Pietro Civile encarna al valiente pescador José Olaya. Si mi vida estuviera, las daría todas por mi patria. En el año del Bicentenario, Latina Televisión presenta la serie peruana más ambiciosa de los últimos años que unirá a la familia peruana. Muy pronto, los otros libertadores. Somos libres, seamos lo siempre. Latina Televisión vive contigo. Mensihil. Don la tuyedra. เล cigar. Las brindas. Te amo. Las brindas de caire.